Muchas gracias por estar conectados a esta hora con nosotros para compartir esta jornada, esta charla que se titula El reconocimiento de los insectos benéficos y perjudiciales en la huerta agroecológica. Esta charla está enmarcada en un programa de capacitación que se armó desde las agencias de extensión rural de la estación experimental Bordenave, junto con el programa Pro Huerta y todo su equipo. Y hoy esta charla está a cargo de María Clara Mediavilla, ingeniera agrónoma, con asiento en la experimental de Bordenave, junto a Patricia Gómez, también ingeniera agrónoma del laboratorio de entomología. Vamos a dar algunas cuestiones, algunas mociones de órdenes que tienen que ver con... Permanecer muteados los micrófonos para poder escuchar a todos, a la disertación. Y las cámaras apagadas, por favor, porque hay algunos problemas en el ancho de banda. Con respecto a las preguntas que vayan surgiendo de la charla, les vamos a pedir que las expresen en el chat y al finalizar la charla van a tener nuestros contactos para poder tener un... si alguno necesita alguna consulta más pertinente. Sin mucho más para decir y seguimos admitiendo, gente, les doy la palabra a las chicas. Muchas gracias, Liliana. ¿Qué tal? Me presento Patricia Gómez, de INTA Bordenave, de la parte de entomología, de la experimental, ingeniera agrónoma. Y bueno, fui convocada por el equipo de Pro Huerta y muy honrada y agradecida a todo lo que pueda aportar siempre va a ser más. ¿Clara? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, comienza mi compañera, Patri, y después la sigo yo, así que adelante. Buenas tardes, por masticar o por sucionar plantas. ¿Se escucha bien? ¿Querés un papelito? Sí, por favor. Yo siento ciertos audios con micrófonos, si pueden prestar atención, están silenciados porque yo escucho voces. ¿Pedimos? Bueno, acá lo que podemos tener como primer concepto es que todos tenemos la percepción de insectos que se alimentan de nuestra huerta, a veces succionando, a veces masticando, ¿no? Entonces tenemos insectos de niños. Pero también llamamos insectos o bichos en el término cotidiano a numerosos seres vivos que encontramos en la huerta. Acá muchos nombraron a las babosas y caracoles, a algunos insectos, también a algunas arañas, nemátodos también, que en líneas generales, en lo cotidiano, llamamos insectos y bichos, pero estamos refiriéndonos siempre a seres vivos que pertenecen al gran grupo del reino animal de los invertebrados, en el cual podemos categorizarlos, digamos, para no confundirlos con los términos, en que, bueno, como nombraban, tanto nemátodos y lombrices, que no están en el mismo grupo, los lombrices son anélidos, los nemátodos son gusanos chatos o gusanos redondos, que pertenecen a los invertebrados, pero están en otra categoría, los moluscos, las babosas y caracoles, y a los artrópodos podemos encontrar agrupados. Donde citamos acá a los insectos y a los aráñidos, también se encuentran a los bichos bolitas. Estamos hablando de insectos daninos, ¿no? O insectos que encontramos citados con ustedes. Tanto a los bichos bolitas, que están dentro de los artrópodos, y todos son seres vivos que encontramos dentro del reino animal, agrupados en los invertebrados. Las lombrices no se consideran insectos daninos, pero las ponemos para cuando aparecen los términos de nemátodos y demás, y uno puede pensar en lombrices, no son lombrices, son anélidos y los nemátodos son gusanos planos. Pero bueno, el concepto de plaga, que por ahí uno pregunta si son todos plagas o no, es cuando una población de insectos aumenta en una cantidad y justamente está dañando, consumiendo nuestra huerta, como dijeron ustedes, lo que ataca a las plantas. Cuando están en una presencia numerosa y abundante, las llamamos plagas. O sea, no todos los insectos son plagas, pasan a ser plagas cuando están en abundancia. Acá vamos a centralizarnos en los insectos, que muchos nombraron hormigas, nombraron trips, nombraron mosca blanca. Vamos a mirar en líneas generales, que a veces encontramos un insecto danino, por ejemplo una chinche que también se citó, en varias formas. ¿En qué formas las encontramos en la huerta? Las encontramos a veces en formas de huevos, a veces en formas de ninfas, y a veces en formas adultas. Estamos hablando de una misma plaga, o del mismo insecto danino, en distintas formas. Este tipo de formas, podemos decir tres etapas, huevo, ninfas o estados juveniles, y adultos, lo podemos encontrar en los grupos de chinches, también en los grupos de pulgones, también lo vamos a encontrar en las langostas y en los grillos. Cuando, por ejemplo, que también nombraron moscas minadoras, hormigas, encontramos al mismo insecto en distintas etapas. Lo podemos encontrar en estado adulto, como se ve acá en la transparencia, en estado de huevo, que acá se ve una pequeña zona circular sobre una imagen de una hoja, también en estado de larvas y en estado de pupa. Podemos encontrar, como nombraron ustedes ahí, por ejemplo, a un mismo insecto en alguna de sus cuatro etapas. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando empezamos a mirar en la huerta, porque a veces estamos mirando una misma especie en sus distintas formas. Y acá los ejemplos son en las mariposas, que podemos encontrar los gusanos que están alimentados en nuestra huerta. En algún momento en su estado adulto van a ser mariposas. A veces encontramos las pupas en el suelo o entre la hojarasca. A veces encontramos huevos que salen pequeñas larvas que son los estados juveniles de mariposas. Los insectos que pasan por estas cuatro etapas, tenemos los ejemplos que ya nombramos las mariposas, también encontramos a los escarabajos, que alguien le nombró a los gusanos blancos y al bicho torito. También podemos encontrar en estas formas a todas las avispas, a todas las hormigas, que son tanto avispas como hormigas, pertenecen al orden menóptera. Son, digamos, grupos de insectos que pasan por cuatro etapas y que son en los términos técnicos cuando hablamos de las metamorfosis completas. Mientras que cuando vemos en tres etapas diferentes, como nombramos a las chinches, a los cubones, a las tucuras, encontramos que pasan por tres etapas y se llaman de metamorfosis incompleta. A ver, continuamos. Y acá tenemos ciertas imágenes de las huertas donde encontramos insectos daninos. No sé si conocen a esta. Acá tenemos una vaquita, es un coleóptero, un cochinélido, pero que a diferencia de las que uno conoce de otros colores, se está alimentando de hojas en su estado adulto, en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha en su estado juvenil. Esa es la diferencia del aspecto. Estamos hablando de la vaquita de los melones. Otros ejemplos de insectos laninos que también coleópteras es esta pequeña vaquita que es otro coleóptero, otro escarabajo, que vamos a encontrar en las distintas imágenes que hace su ciclo. Como dijimos, metamososis completa, pasa a estados larvales, estados de pupa pausa y adulto. Lo hace en varias partes en el suelo, hace la parte del estado larval y de estacionario y se alimenta, en este caso, el fitófaga. Tanto en su estado juvenil, alimentarse de semillas y de larvas y también en el estado adulto, alimentarse de las hojas. Estas las encontramos en las cucurbitáceas, que son las vaquitas diabróticas, que se ven siempre en estas huertas del sudoeste, las encontramos en el verano. Y acá tenemos otro ejemplo de coleóptero, que la nombramos comúnmente como pulguilla, que también es otro coleóptero que encontramos en las huertas, que su estado adulto se alimenta también de hojas, se ven círculos perfectos en los tejidos dañados. Y en el estado juvenil y larval se encuentra atañando también raíces. Y otro ejemplo de insectos dañinos que vamos a encontrar, que bueno, que dijimos que pertenecen a los moluscos, son las mamposas y caracoles. Otro ejemplo de insecto dañino tenemos a los ácaros, que pertenecen a los arácnidos y en cuatro pares de patas y hacen su ciclo alimentándose de tejido vegetal y generando grandes daños. Se presentan muchas veces cuando encontramos situaciones de estrés, estrés hídrico y térmico, es donde avanzan en las huertas. Lo que vemos en los ejemplos y en el ciclo de los insectos es que para llegar al estado adulto necesitan mucha energía y cumplir sus requerimientos nutricionales. Por lo tanto, muchas veces son muy voraces en sus estados más juveniles que en los estados adultos. Acá tenemos otros ejemplos que también los nombraron, el bicho, torito, gusano blanco, cuando el ciclo también una parte se alimentan del suelo de raíces y de semillas y se los encuentran como gusanos blancos de tamaño llamativo, en forma de C y sus adultos se los empieza a ver ahora en la primavera durante todo el verano y muchas veces el macho y el hambre tienen distintas morfologías que tiene como el aspecto de rinoceronte es el macho y la hembra no lo posee y el estado adulto no se alimenta de las plantas sino solamente intenta dejar sus huevos cruzarse macho con hembra para dejar la descendencia en lugares donde van a encontrar sus huevos alimento así que no todos los ciclos a diferencia de las de las otras vaquitas que vimos en todos sus estados se alimentan de las plantas acá otro ejemplo de insectos daninos son las mariposas nocturnas acá tenemos un ejemplo del género manduca que es una mariposa nocturna que muchas veces se ve en las plantas de tabaco y en las de tomate donde podemos ver acá el estado juvenil es una larva que para llegar al estado de pupa que se ve esta imagen del estado de pausa es esta estructura amarronada hace la pausa en esta forma en el suelo en la hojarasca para salir la mariposa que no tiene colores llamativos son colores grisáceos oscuros porque son de hábitos nocturnos acá tenemos ejemplos donde el estado juvenil es el voraz y en cambio el estado adulto solamente toma néctar de las flores y polinizan mariposas de forma nocturna ciertas flores buscando energía para ir dejando su descendencia y acá tenemos otro ejemplo de mariposas que también depredan la huerta los estados juveniles esta es una mariposa diurna piensa que el adulto tiene colores llamativos o colores claros y acá tenemos los estados juveniles son a veces están en conductas agrupados y se ven durante el día así que tenemos muchas digamos a veces estamos mirando la misma especie en sus distintos estados ¿no? en la huerta acá tenemos otro ejemplo que por ahí creo que lo han nombrado otro ejemplo de una mariposa que tiene el aspecto de mariposa nocturna de pocos colores color grisácea donde afecta hace su ciclo juvenil alimentándose de las hojas del tomate ¿sí? entonces va dejando lesiones en las hojas para llegar a su estado de adulto acá tenemos otro ejemplo que también parece haberlo leído en el chat que hablábamos del minador que acá tenemos el daño que también se hace en las hojas de la huerta en este caso estamos mirando un diptero que es una mosca que también tiene el ciclo completo quiere decir que hace su estado de juveniles larvales y va a ser un momento de pausa para emerger el adulto y acá tenemos al bicho moro que también me pareció que lo nombraron cuando preguntamos de las plagas tenemos un colióptero que se ve siempre tenemos el recuerdo de haber tenido un aborto el bicho moro dado que cuando aparece es muy voraz efectivo muy voraz en poco tiempo en esas tardes de verano acá en la zona del sudoeste se ve al inicio del verano mediados de diciembre hasta mediados de enero los episodios de bicho moro en los cuales el adulto aparece agrupado en las horas más calurosas alimentándose de las acelgas de todas las hojas verdes la mayoría las hojas verdes una cuestión patria de los minadores es que en el caso de la polilla del tomate o la liriomisa que es el minador que son dos especies que atacan sobre todo solanáceas tomate pimiento berenjena y se ven favorecidas en espacios cerrados como los invernáculos para distinguir las hojas son el tipo de galería también en el caso de la polilla del tomate la larva hace galerías de mayor durazor que el minador y va dejando el excremento en el extremo de la galería en cambio el minador va dejando el excremento en el trayecto de la galería bueno son formas de distinguir que plaga está presente de acuerdo a la conducta de la especie ambas son muy nocivas sobre todo en estado avanzado del cultivo y cuando hay mucho daño pero la polilla es como más impactante el daño y después con el bicho moro por ahí esta cuestión de que aparecen horas de máxima intensidad de calor como es la siesta por eso a veces no lo vemos en navidad en diciembre en el verano en enero y que si uno puede apretar algunos con la mano o un guante si nos da impresión es impresionante si bien me hace daño en tres o cuatro plantas es impresionante como se reduce la cantidad por una cuestión de bacterias y hongos que van a descomponer al insecto muerto y hace que no aparezcan esto para todos los animales incluso caracoles también y bueno y algunas otras formas de control que vamos a ver en quince días si querés anda pasándome que si bueno acá tenemos una foto de una langosta si querés seguir Clara bueno langosta que también es muy voraz como como el bicho moro si aparecen en el verano muchas de estas plagas sobre todo la langosta también afecta mucho los cultivos extensivos avancemos ahí tenemos ejemplo que tiene estados ninfales al igual que las chinches las langostas y acá tenemos otro ejemplo de coleóptero el burrito el burrito de la vid es una plaga que seguramente la han visto en la zona que estén ustedes pero acá apareció hace unos años dos o tres años o por lo menos nos la trajeron para consultar ha venido de la zona de la vid y lo que se observa es que en el invierno y primavera el daño del estado juvenil se observan las raíces de los cultivos atacan mucho florales como el jazmín también y las raíces afectando a la vid y las plantas y luego el adulto ataca las hojas de las parras en este caso es la vid que es una de sus preferidas y bueno a veces la han traído confundida con el bicho moro también bueno continuamos bueno un ejemplo bueno antes de seguir por el bicho moro que el estado juvenil no se alimenta de plantas sino que el bicho moro la deja deja sus huevos en el suelo cerca de de depósitos de huevos de langostas porque el estado juvenil se alimenta de huevos de langostas que es algo que por ahí no sucede como en la vaquita diabrótica que todos se alimentan de plantas y acá seguimos con más ejemplos de insectos dañinos acá Clara querés compartir los trips ¿me escuchás Clara? si silencio Clara tengo silenciado tu micrófono no te escucho ahí está sí ahora sí te escuchamos muchas de las que estamos contando como dijo Patricia son las que hemos observado acá en la zona algunas se dan todas las que vamos a ver acá son muy predisponentes en invernáculos similar a la polilla y además como verán que la mayoría no en todas colocamos el nombre vulgar que aquí llamábamos y que en muchas zonas obviamente se usa el nombre difícil el científico que es el que no cambia a nivel universal pero bueno para hacer un taller más sencillo nos referimos con nombres vulgares para no abrumarlos con términos perdón Clara abrumarlos con términos y tal vez como demasiada información pero el que esté interesado se les va a compartir por el email el detalle de cada ejemplo con su orden familiar que hasta acá el que esté interesado ¿seguimos Clara? bárbaro bueno en el caso de los trips a veces no se ven a simple vista uno ve el daño o ve el morrón les encanta el pimiento si bien muchas solanáceas el pimiento es uno de los preferidos y es muy sensible puede ver las plantas que se caen deformadas sobre todo se ven muchos síntomas en los frutos sino lo que yo puedo hacer es agarro la florcita la corto y hago esto ¿sí? la espolvoreo digamos a la flor y vamos a observar cómo todos esos piojitos salen de la flor ¿sí? y caen en nuestra mano son más pequeños que un piojo de cabeza ¿sí? pero son muy parecidos y por eso es muy difícil combatirlos tanto a nivel agroquímicos de isumos como de biopreparados ¿sí? hay algunos secretos para hacer que el trip salga de la flor que lo vamos a ver en 15 días bueno como todo succionador transmite virus en el caso de la foto que por ahí habría que ampliarla pero bueno se puede buscar por internet los virus del mosaico hacen círculos concéntricos en el pimiento y obviamente no sirve se arruina después aparecen podredumbres secas bueno es tremendo lo mismo pasa con la granuela que alguien preguntó que es un ácaro que transmite virus también bueno en el caso de la mosca blanca también ¿sí? hay dos tipos hay dos tipos importantes de mosca blanca una tiene la más achatada y otra más abierta pero no importa son minúsculas de un milímetro a dos y el daño más grande en la transmisión del virus de los virus es un desorden de maduración que lo vemos en los tomates nuestros o cuando compramos ¿sí? ¿qué vemos? que una parte está verde esa parte verde no madura nunca no es que está inmaduro cuando lo cortamos como tomate pintón no ese desorden hace por una cuestión de encima que no madure nunca o sea que es un daño importante en la cosecha también es succionadora la chinche lo mismo son succionadores la cigarra espumadora seguramente apareció en otras zonas y en otras localidades de nuestro partido de Puan pero las fotos que me enviaron fueron de Puan y produce un daño importante en Chaucha se observó bueno muy voraz parecido a la vaquita de melones no solo succiona sino como que roe también bueno es importante continuamos las cochinillas muy comunes en laurel en limoneros otra más algodonosa se observa mucho en aromos ha secado a gualibay o gualibay según como lo llamen en árboles provoca daños muy importantes sobre todo la algodonosa succionadora los pulgones negros verdes de todo tipo se observa mucho en verdeos en cultivos también en los repollos en las crucíferas es una plaga muy común de las crucíferas de las coles y que pasa el repollo perdón los pulgones todas estas succionadoras sacan de alguna forma vulgar la savia hacia afuera de la planta ese jugo azucarado y ese jugo azucarado atrae hormigas que es otra plaga hormigas corretadoras y por último todas ellas con ese jugo azúcar humedad ¿a quién favorecen? los hongos los hongos sobre todo este tipo de hongos que llamamos comúnmente fumaginas entonces lo importante de esta filmina es que son plagas que provocan otras enfermedades o problemas como los virus pero también atraen otras plagas como pulgones y hormigas y favorecen el desarrollo de hongos entonces a veces bueno es interesante la consociación de plagas o la secuencia de plagas continuamos bueno lo importante para si está bien puede ser una pregunta pero lo importante para detectar la presencia de insectos o bichos aunque no lo sean todos puede ser de forma artificial como son este tipo de trampas o de forma natural como lo vamos a ver después en el caso de la forma artificial yo puedo comprar trampas o las puedo elaborar los colores amarillos con una placa de cartón cartulina color amarillo le pongo algo que sea adhesivo una cinta o grasa algo que la adhesividad perdure un poco en el tiempo porque el detergente es adhesivo pero se va enseguida lo mismo con las placas azules o celestes los colores amarillos atraen pulgones mucha gente lo he visto en la plata yo trabajé unos cuantos años en la plata forraban franjas importantes en el medio del invernáculo con amarillo esto no controla insectos son trampas me indican me avisan de la presencia de la plaga y yo ahí veo qué hago o veo el umbral o la cantidad lo mismo con los colores celestes son colores que prefieren los trips son muy atraídos por esos colores blancos celestes las trampas siempre van a altura de insectos si son amarillas o celestes bueno las coloco a una altura de un metro entre 60 y 80 centímetros un metro para que la plaga ande a esa altura después trampas de luz trampas de freomonas para un tema importante que hoy no vamos a detallar que tiene que ver más con los frutales con plagas de frutales trampas de vinagre la trampa de babosa es muy difundida acá la usamos mucho porque es una trampa que se hace con un vasito al ras de la tierra se le coloca cerveza o agua con levadura y eso atrae las babosas seguramente seguramente no es por el dióxido de carbono en realidad que liberan las babosas caen se le puede agregar para hacer más dañino nosotros una cucharadita de sal y además se controla la babosa de esa forma también puedo hacer trampas con paja humedad ladrillos cartones para que los caracoles vayan ahí de día a la luz del día luego los recolecto y puedo hacer un día preparado con ello trampas siguiendo las trampas de dióxido de carbono bueno puedo colocar en una botella fíjense la imagen de abajo a la derecha puedo colocar un poquito de agua con levadura y esa liberación de dióxido de carbono que va a provocar ese fermento atrae moscas y mosquitos y las atrae y cuando entran por ese tubo invertido no pueden salir eso yo lo probé mucho porque en nuestra zona hay mucha mosca y es impresionante el control que hace la cantidad de moscas cada 10 días hay que cambiar el agua con la levadura y hay otras ideas más de trampas estas son como las más comunes e importantes continuamos bueno acá se ven chiquitas las letras pero esto va a quedar grabado también podemos compartir el power si nos mandan los correos o los que le escribieron a mirta acá no voy a nombrar todas las especies tiene fotos esto también lo importante es que algunas de ellas muy importantes como como la borraja si que es una no sé si las fotos pato aparecen al cliquear nuevamente estoy en eso ahí está tenemos un internet no muy no muy de muy buena calidad en esta zona la borraja que muchos la deben conocer es una planta espontánea que tiene esas flores violáceas estas especies pueden actuar como plantas trampas parecido a la que vimos recién a las artificiales lo que me permite atraer plagas y ver si están allí presentes también algunas repelen al insecto por su aroma fuerte la cebolla el ajo el puerro el cilantro todas las aromáticas tienen capacidad de repeler plagas pero muchas de estas reservan la plaga son como un refugio o planta trampa para decirlo en un sentido que nos interese no es que me atreve la plaga y se me llena la huerta de plagas no eso es algo que lo hablábamos con Patricia en San Pedro se discutió muchos años en el INTA de San Pedro de Buenos Aires porque se decía que no había que dejar malezas o plantas espontáneas alrededor de los invernáculos o en los alambrados de los campos porque eso se pensaba que atraía a las plagas no todo lo contrario son refugio de plagas y ahora Patricia nos va a contar muy bien son grandes atrayentes de benéficos porque si hay plaga viene el insecto que lo controla ¿sí? y de hecho a veces la plaga queda allí en ese alambrado con las espontáneas o en estas flores y aromáticas o especies silvestres como el diente de león la borraja bueno muchas de estas silvestres la menta ¿sí? y a mí no me molesta a mí no me coma o me haga daño significativamente en las plantas no me debo preocupar o si me come una selga o si me come una selga o dos ¿sí? como el bicho moro el bicho moro prefiere la selga y las solanáceas dejale a veces un corredor de selga cinco plantas para que se alimente después lo vemos el bicho moro es un tema importante pero bueno qué importante de esto borraja el cilantro todas las flores de cilantro perejil hinojo zanahoria de esa familia de especies ¿sí? repelen mosca blanca también actúan atrayendo benéficos que más adelante vamos a ver la albahaca la albahaca con el tomate ¿sí? repele pulgones chinches bueno en el maíz hay estudios muy importantes en África a nivel extensivo con maíz con sorgo de cómo actúa repeliendo ¿sí? repeliendo gusanos cortadores ¿no? esta fuente no lo citamos erróneo es del INISA el instituto que investiga todo esto de castelar ¿sí? tiene muchos años de investigación en control biológico en insectos plagas en estas especies que atraen o repelen benéficos y plagas bueno no nos queremos aburrir a continuo a Patry a ver bueno y como nombró Clara insectos benéficos ¿ustedes conocen algún insecto que se llame benéfico para la huerta? acá podemos leer en el chat alguno que les venga para el ejemplo sobre las vaquitas las mariquitas oxinélidos lombriz avispas parasitoides avispas abejas muy interesante las respuestas ¿cuántos saben estos? neuróteros algunos nematodos muy bien bueno se ve que bueno algún conocimiento sobre eso tiene ¿se cortó Patricia o yo? no sé bien la veo sildada Patricia creo que ya lo cortó hoy lo pasó sildad bueno como dijimos en cualquier momento me puede pasar a mí porque es el internet en toda esta zona yo para poner presentación no sé lo tengo pero te lo paso Martín ¿Edgardo? inicia la no más Clara podés iniciar la voz tranquilamente comparto pantalla bien tiene el mismo problema bueno nada cosas que pasan demasiado que tenemos internet ¿ahí ya se ve? sí, sí dale F5 para pantalla completa bueno un poco voy a poner el chat para ver que bueno ahí no me aparece pero todo esto que fueron está en pantalla completa ¿verdad? a ver no, no está en modo Power bien reanudar presentación será eso no me deja pero a ver ahí muchas de las alcancé a ver ahora no sé por qué no me deja ver el chat pero no hay problema igual nos vemos los claritajes que te van diciendo cualquier cosa alguna bueno listo Belén muchas de estos lo fueron diciendo insectos la abeja la abeja es como ¿quién va a discutir que la abeja es un insecto benéfico? no hay forma de verlo porque cuando hablamos de plaga o de benéfico hablamos desde nuestro punto de vista es benéfico porque me beneficia en algo en la huerta en este caso pero en realidad la abeja es el benéfico indiscutido porque es beneficioso para todos los sistemas productivos y para la sociedad y el planeta digamos pero bueno desde el punto de vista de tener hortalizas en mi huerta son benéficos aquellos que provoquen algún daño en la plaga ya sea que la devoren la parasiten ¿sí? un poco de lo que fueron diciendo hay benéficos que me parecen plagas como algunos nemátodos paso lo mismo con los hongos hay hongos que controlan plagas incluyo que controlan otros hongos o que controlan insectos hoy solo vamos a hablar de bichos vulgarmente pero también pasa lo mismo con el orden de todo lo que es hongos y bacterias hay bacterias que atacan insectos como el basilus bueno benéficos para la descomposición de materia orgánica que algo vimos en la charla anterior de compostados las lombrices bichos bolitas bueno acá está bueno los términos que maneja más Patricia como ella se dedica a todo lo que es entomopatología bueno vamos a ver muchos ejemplos teníamos un video muy lindo y cortito pero lo puede pasar ella así que si no no lo vamos a poder ver pero lo podemos compartir ahí sí están con los nombres científicos pero no importa la vaquita que hoy vulgarmente le dicen de San José o Antonio no importa fíjense los cocodrilos en el estado larval cuántas veces vemos ese tipo de estado y nos parece que es una plaga simplemente porque tal vez no es tan bonito como el estado adulto bueno está comiendo devorando pulgones les encantan los insectos pequeños pulgón cochinilla en el caso del orus y tupiocoris esto de la derecha en la parte superior fíjense que parece una chinche es una chinche pero es miniatura tiene dos milímetros entonces a simple vista es muy difícil verlo como una chinche son chinches orus son el maíz es un gran es una gran especie que atrae orus la flor del maíz los sorgos también comentrips orugas las crisopas que muchos nombraron fíjense su estado juvenil es un gran devorador de pulgones de trips de insectos ni hablar abajo las alogratas los mosca tigre fíjense las rayas amarillas y grises los sírfidos si uno los quiere ver en la borraja es impresionante en todas las flores en realidad lo que observa es una mosquita volando así como en forma sin móvil así como si fuera un robot como si fuera un dron bueno esa es la mosca tigre o sírfidos que son grandes controladores de todas las plagas que nombramos vamos bien Belén ahí Edgardo se escucha se escucha perfecto bueno siguiendo con los benéficos la tijereta miren que feo que es entre comillas hablábamos con Patricia feo desde el punto de vista de como uno ve la estética en realidad es hermoso y es un gran controlador de plagas hoy nombraron la mantis otro tipo de chinche esta chinche si se ve a simple vista es una chinche amarronada también hay chinches de este color que son plagas pero bueno para que veamos que chinches con un estado o un tamaño más grande también son grandes devoradoras de larvas hormigas coloradas también así como sabemos que las hormigas negras son muy importantes limpiadoras del sistema y bueno también atacan nuestras plantas desequilibradas entonces las hormigas coloradas son carnívoras algunas de estas especies nos pueden provocar alguna alergia a nosotros pero también devoran insectos atacan insectos que están débiles o enfermos en muchos casos una técnica es agarrar con una palada de hormiga de un nido de hormiga colorada y esparse sobre el nido o el hormiguero de hormiga negra bueno dicen yo no lo vi la verdad pero dicen que se arma una batalla campal siempre las hemos controlado de otra forma tal vez más sencilla bueno hay que ver digo esto como dije de la hormiga negra una gran limpiadora porque las plagas que hoy vemos como plagas en este taller son fundamental para el sistema todos deben existir en el sistema arañas las arañas controlan plagas también controlan benéficos la presencia de arañas se pudo observar en una investigación en un productor extensivo de Benito Juárez de allá de la Aurora hay videos muy interesantes de esa experiencia bueno pudieron observar cómo en años de transición iban apareciendo las arañas cuando dejaran de aplicar agroquímicos bueno la araña es un indicador de babas de araña podían ver las telas de araña bueno camoatí una especie muy importante en nuestra zona en el sudoeste acá de Buenarense controladora de plagas controladora del bicho canasto que si es una plaga que alguien hoy preguntó si era una plaga ayuda a veces a veces no bueno se ha observado habría que investigarlo más a controlar la mosca de los cuernos en vacas también ahí se ve el el nido me sale el sí que tiene un sistema de como las hormigas y las abejas de colonia de grupo equipo los parasitoides bueno toda esta parte hubiera sido muy importante Patricia sabe mucho de este tema distintos tipos de menópteros bueno avispas avispitas micro menópteros tricograma lo que hacen es en el caso de tricograma o tricograma deposita sus huevos en larvas larvas de mariposas perdón los huevos de mariposas y luego emergen de esos huevos adultos de de la avispa ¿sí? la usa usa el huevo para en el caso de de los de las avispitas ponen sus huevos en los pulgones los pulgones quedan como momias pueden observar la foto de abajo quedan duros firmes están momificados y en un tiempo eclosionan de ellos avispitas ¿sí? lo mismo con la mosca blanca se ven ahí huevos blanquitos claritos de mosca blanca y negritos los negritos son huevos de moscas momificados entonces utilizan a las a las a las plagas para criar de alguna forma vulgar sus hijos ¿sí? es muy interesante todas las avispitas son se atraen con las flores azuladas violáceas con todo tipo de flores acá lo mismo observamos el estado pupal de las avispitas encima del gusano del mambo esta avispa de la parte superior derecha son avispitas que aparecieron acá en nuestra zona en el partido de puan muy atraídas por la luz entonces las casas se llenaron las ventanas de estas avispas mucha gente nos consultaba Patricia enseguida hizo una nota y la difundió porque son benéficas pero bueno la gente se asusta y obvio que si las empiezo a tocar me pueden picar de hecho a mi nene lo picaron muy suavemente y se enojó bastante pero bueno es un benéfico Patricia no apareció verdad continuando con esta de forma similar a la que vimos con con las plantas que actúan como trampas o que repelen algunas plagas estas especies que también estudiaron en el IMISA atraen benéficos por las flores sobre todo porque los benéficos al igual que las plagas muchos de los benéficos para terminar su ciclo necesitan polen entonces la flor el polen atrae a estas al igual que las abejas los círfidos las chinches pequeñas esas que dijimos orius las aloratas bueno los bracónidos que son un tipo de avispita claro y perdón ahí está entrando Patricia bien porque ahora bueno viene bien Patry cuando esté se va a dar cuenta que avanzamos con los benéficos hola pude volver termino con esto y bueno nos dimos cuenta y justo en la parte que se le decía que vos la tenés tan clara y a continuación cuando toque la parte del video la vas a poder transmitir muy bien porque yo de acá no puedo claro un bajón de tensión y no ya les conté que nos pasa acá todo el tiempo las leguminosas ejemplo la albahaca atrae orius estas chinches miniaturas avispitas no solo por la flor y el polen sino porque la albahaca también actúa como planta trampa de plaga entonces el benéfico también va por eso en el caso de las leguminosas las flores las leguminosas la vicia que nosotros la utilizamos mucho en sistema extensivo alfalfa los tréboles que nacen de forma natural son atraen muchas vaquitas cochinelidos son vaquitas benéficas crisopas bueno hay ácaros hay un ácaro que es benéfico una arañuela roja entre comillas que es benéfica las boscas recuerden los silfidos estas que vuelan como robot la flor de amor seco la borraja caléndula caléndula y copete son flores que vienen con los paquetes de semillas del pro huerta bueno vienen por eso para para aumentar la biodiversidad y ayudarnos a tener más benéficos muchas de las que ya nombramos son grandes atractivos de de estas especies las fotos las flores observen esto nos ayuda a empezar a observar cuando vemos flores y a veces pareciera que aparecen todos en primavera los benéficos están todo el año pasa que ahora es como que todo revive entonces nos ayuda a tener el ojo puesto en en las flores y aromáticas y empezar a observar que veo es plaga será un benéfico no tengo quien consultarle bueno observar que hace está comiendo polen está comiendo una plaga está momificado está duro ¿sí? empezar a ver eso a desarrollar nuestro sentido común y si no claro van a tener nuestros correos que nos van a poder escribir y consultar todo el tiempo bueno Patri me falta esta que es un poco de lo que ya fuimos diciendo y es un repaso de talleres anteriores que hemos dado que los pueden ver en YouTube aumentar la biodiversidad con aromáticas y florales porque dan polenéctar para estos predadores y parasitoides benéficos ya lo dijimos recién para completar su dieta también porque en caso que la huerta no haya plagas por suerte por distintos motivos porque se aplicaron agroquímicos biopreparados o porque bueno el benéfico se puede ir del sistema nuestro pero en cambio si tengo flores el benéfico puede ir a buscar presas que pueda haber ahí plagas que pueda haber ahí porque dan refugio a estos benéficos en caso de que se aplicó algún agroquímico o un biopreparado y lo que dijimos recién y las plagas se fueron o porque a veces un sapo una araña también quiere consumir a nuestro benéfico bueno da refugio la aromática la especie floral o con mal clima frío calor lluvia etc entonces la biodiversidad siempre es importante para muchas cuestiones que ya hablamos pero sobre todo para en este caso para atraer benéficos así que ahí te dejo la palabra Patry vos podés ahí compartir así mostrás el video si acá me aparece un cartón que dice tendrá la función de la otra persona así a continuar sí creo que ahora están compartiendo la pantalla ¿no? díganme si se ve el powerpoint sí Patricia se ve el powerpoint ahí estás en pantalla gracias bueno acá queríamos compartir un breve video que está público ahí está el link de YouTube que está acotado y sacado el audio para compartirle digamos cómo se ve esta interacción de insectos benéficos en acción y sobre las hojas de nuestra huerta combatiendo insectos fitofagos ahí inicia lo que podemos ver es de una publicidad de una empresa se dedica a control de los biológicos lo que podemos ver lo que podemos ver acá es un adulto de cochinélidos insecto benéfico alimentándose de cuerpos blandos de insectos en este caso pulgones acá vemos también digamos un insecto alimentándose de un pulgón y quién es este insecto es el detalle de la cabeza y del aparato bucal que ahí está en inglés de un predador que es crisoperla se acuerdan crisoperla es el estado juvenil de una crisopa que tal vez ya se mostraron las diapos y yo me lo perdí con la conectividad bueno cómo se ve en detalle esas pequeñas como larvitas cocodrilitos de las crisopas se ven así tienen un aparato masticado muy voraz pueden alimentarse de hasta 600 cuerpos blandos por día para llegar a su etapa adulta y acá en este caso esta larva de aspecto vamosiento que incluso se ve como una baba sobre la hoja son los estados juveniles de las moscas sírfidas o sea el estado juvenil es muy distinto a esos adultos de moscas llamativas de colores y bases negros y amarillos y acá podemos ver nuevamente repetimos un poco cómo actúa y cómo usa todos sus apéndices tanto de patas y de manos para atrapar cuerpos blandos el adulto de cochinelido y acá tenemos un ejemplo de una avispa parasitoide una microavispa en este caso es un género de las microavispas braconidae las avispas parasíticas acá está por oviponer uno de sus huevos en el cuerpo blando de un insecto en este caso de un pulgón en ese momento que parece un ataque ovipone un huevo del pulmón un huevo sobre el pulgón ese ciclo de huevo a pupa lo hace adentro del cuerpo del insecto y acá podemos ver cómo cambia el cuerpo de ese pulgón queda como adherido a la hoja inmóvil cambia de estructura y cómo el estado adulto cuando llega a su madurez completa hace un orificio por el cual emerge y acá se ve el nacimiento de esa pequeña avispa idéntica a su madre y acá tenemos un detalle de cómo se ve el trips esos pequeños insectos que comentaba Clara que son muy pequeños que están en las flores y difíciles de ver bueno esto está hecho con una lupa estereoscópica de alta potencia y con capacidad de grabación que permite ver este nivel de detalle lo vemos del tamaño de un gran insecto pero sabemos que es sumamente chiquitito un milímetro menos todo su cuerpo acá lo que podemos ver de este trip es que bueno está succionando y cómo es depredado por por estados larvales de insectos depredadores acá podemos verlas cómo se ven en el embés de las hojas que muchas veces son colores parecidos a las hojas y es difícil verlos ya uno puede detectar el daño acá podemos ver toda una colonia de moscas blancas en este caso es de emisia bueno cómo su aparato suctor está dañando la hoja y acá tenemos los estados juveniles que muchas veces son muy diferentes fíjense cómo en el estado juvenil la mosca blanca esas cascaritas en el embés de las hojas son difíciles de identificar y de ver a simple vista ¿no? y qué sucede ahí adentro es ese estado de pausa de pupa y ahí es donde emerge el adulto de la mosca blanca de esas pequeñas como lentejitas que quedan adheridas a la hoja fíjense que son sumamente minutas traslúcidas y van como cambiando de tono y endureciéndose acá en este acá se pueden volver a ver cómo están las colonias de pulgones lo que quería ver que cuando la colonia el pulgón cuando cómo llega como decía Clara con las trampas de colores o de flores va llegando a la huerta y cómo llega con los individuos alados que vienen de otro lugar buscando nuevo alimento un nuevo lugar para dejar su descendencia acá podemos ver que cuando encuentran alimento brotes nuevos de hojas brotes nuevos de flores empiezan a dar gran cantidad de pequeñas ninfas se acuerdan que son de tres etapas y esos alados empiezan a dar descendencias sin alas y son los que encontraron condiciones adecuadas de temperatura luz y alimento cuando empieza a faltar alguno de estos recursos o alimento o condiciones empieza a dar descendencia alada que es la que se va a trasladar de ese lugar buscando nuevas condiciones y cuando esas nuevas condiciones no las encuentra y ya no tiene tiempo de vida empieza a dejar huevos tienen numerosos mecanismos de supervivencia en los pulgones y cambia según las especies pero son su estrategia de supervivencia son los individuos alados y las formas de huevos acá tenemos otro otro aspecto de pulgón otro tipo de pulgón ¿cómo se debe en esta ciudad a mí? ¿se volvió a desconectar? Sí, aparentemente se volvió a cortar se volvió a cortar pareciera que sí está peor que yo mira que bueno a ver si no bueno si se volvió a cortar a mí me escribe bueno si se volvió a cortar no hay problema retomás claro sí pero en todo caso en la parte de preguntas Lili o yo voy a buscar el celular y hacemos una videollamada sí por la vemos a ver entonces voy a compartir pantalla de nuevo lamentablemente a ver para esto ¿cómo hago? no a ver ah qué difícil la tecnología es muy de nuevo te he tocado ahí ahí no papá ahí ahí no se ve ¿no? no no se ve se ve negro ahí tampoco bien dame un segundo ahí está un poco ahí está en pantalla completa ay Dios bueno se vio bastante del video porque es lo más atractivo en realidad como como consumen las crisopas como la vispita o vipone lo que hablábamos recién sí para ir cerrando que la idea era que cerráramos las dos total bueno va a haber consultas y podemos seguir charlando por supuesto es que con esta visión sistémica ¿no? con esto de que promovemos una visión de sistema donde lo que en realidad pretendemos con el taller de hoy más allá de saber que uno puede ser plaga y otro benéfico desde mi punto de vista lo importante es cómo lograr tener un sistema equilibrado para no tener ni plagas en exceso que me hagan un daño muy importante ¿sí? por supuesto que si no hay ninguna plaga no va a haber benéficos tampoco porque se mueren de hambre y son atraídos por la plaga entonces no pretendamos eso y si hay formas de mitigarlo y de disminuir el daño pero lo que siempre promovemos con nuestros talleres son cuestiones que ahí no me hace clic a ver sí que ya fuimos viendo en algunos talleres entonces voy a ir un poco rápido pero lo primordial es tratar de no usar agroquímicos insecticidas sobre todo en este caso porque sí puedo llegar a erradicar la plaga en algunos casos pero también voy a erradicar el benéfico en la mayoría también identificar porque a lo mejor estoy echando algo porque mucha gente me manda fotos de lo que echó o de lo que bueno tenía sipermetina vieja de no sé un campo y le echo la huerta era una plaga bueno en qué umbral en qué cantidad qué daño esa plaga en qué estado estaba porque a lo mejor está en un estado que ya no hay nada que hacer nos pasa con la polilla del tomate si yo tengo adultos de mariposa y ahora tengo que ver porque va a oviponer en las hojas eso va a ir al rastrojo va a quedar abajo bueno a lo mejor hacer limpieza ver en qué estado encuentro la plaga ya sabemos que en el caso de mariposa las larvas son las que hacen y polillas son las larvas las que hacen el daño en el caso de vaquita de melones y la diagrótica el estado pequeño juvenil bueno empezar a observar pero esto es como lo primordial bueno dejar de usar agroquímicos ojo con los biopreparados caseros porque también tienen un impacto que pueden provocar desequilibrio en la huerta que lo vamos a ver en 15 días esto lo vimos en el taller de hace 15 días atrás el que no lo pudo ver está colgado en la página de INTA por de nave no? youtube creo y hablar de un suelo sano ya sabemos un suelo que cuidamos que está abonado que tiene estructura que tiene poros que tiene oxígeno ojo con los excesos con los excesos de enmiendas porque esos excesos de nitrógeno provocan desequilibrio lo vemos en avenas cuando se llenan de pulgones muchas veces y nos ha pasado hacemos análisis de suelo y bueno y a veces hay un exceso de nitrógeno o de cama se ve también en los cultivos de hoja acá con lechuga selga ese exceso atrae pulgones como una plaga importante ¿no? entonces un sistema sano equilibrado lo mismo con la biodiversidad que ya hablamos asociar cultivos rotar llenar la huerta de aromas y colores ¿sí? porque todo eso es funcional a un sistema sano no importa bien qué no importa qué atrae qué plaga o qué repele qué plaga o qué atrae qué beneficio no me lo tengo que saber aunque quede en una filimina lo importante es que todo eso va a ser funcional a mi sistema sano aromáticas y florales ¿sí? como reitero mucho de esto ya lo fuimos dando pero son la base del sistema agroecológico a nivel de huerta y a nivel extensivo también biodiversidad y suelo primordial suelo ¿sí? sistema sano desde la base es como nuestro alimento y la biodiversidad también a la par ¿sí? porque para el tema de los insectos es súper importante para ese control natural o biológico que promovemos porque todo esto nos lleva a un principio que trabajó mucho Chabotiu que habla de la atrofobiosis no importa la palabra pero tiene que ver con cómo se alimenta la planta la planta a través de la fotosíntesis genera su propio elemento sus proteínas si tiene un sistema equilibrado va a tener esa prosíntesis o bueno o proteosíntesis de forma equilibrada si hay excesos o faltas de nutrientes ¿sí? se acumulan y el insecto lo detecta es como darle carne entera o carne picada al perro y la picada está más fácil bueno el insecto detecta la planta no tiene inmunidad como nosotros ¿sí? pero puede a través de este principio defenderse de las plagas por eso es tan importante el sistema sano y equilibrado sin excesos y sin faltas en el caso de abonos ejemplo ¿para qué el insecto no detecte? el insecto siempre detecta la planta débil enferma ¿sí? o con excesos como dije como el ejemplo del nitrógeno pasa con el bicho bolita el bicho bolita prefiere el material en descomposición por eso es tan bueno para el compost pero si ve una planta débil va a empezar a atacar sus raícitas se lo va a ver ahí bueno esto es lo mismo este principio es la base de la agroecología ¿sí? o como dijo Luschenberger donde hay una planta equilibrada la plaga muere de hambre ¿sí? si bien la planta no tiene inmunidad el sistema de detección de la plaga hacia la planta es similar a nosotros en cuanto a si estoy inmune fortalecido alimentado de forma equilibrada es raro que nos enfermemos para lograr que lo que dijo que ya la citamos hace poquito nuestra querida Ana Primavesi que falleció no hace tanto bueno para lograr un sistema sano equilibrado para lograr alimentos sanos y por lo tanto humanidad sana entonces siempre volvemos a este tipo de filminas en los distintos talleres ¿sí? que obviamente por los tiempos los damos desglosados pero esto es lo importante del taller de hoy en realidad aparte de identificar plagas y benéficos bueno a grosso modo era eso lo que queríamos compartirles seguramente hay más plagas y benéficos estas son las más comunes en nuestra zona y ahí están nuestros correos para todo lo que hoy quede por fuera nos pueden consultar ¿sí? bueno leen Agus buenísimo María Clara se escuchó Bárbaro se escuchó genial ahí vamos con Agus contándole las preguntas que fuimos relevando una de las primeras era si la pulguilla es la pulga de las coles porque algunas después ya me perdí pero Agustín también algunas fuimos con Agustín contestando la pulguilla ama las solanáceas tomate de la solanácea la berenjena es súper perdida entonces puede llegar a atacar coles pero lo que uno ve es un agujerito perfecto en la berenjena muchos agujeritos pero puntitos de un milímetro o menos medio milímetro bueno eso es típico de pulguilla de ese colióctero ese daño bien perfecto otra pregunta era si la tijereta es fitófaga y si es si se considera que es como un mini alacrán si es fitófaga come hojas brotes flores pero es carnívora también es depredadora si se comporta también es consumidora polífaga consume polen si y y también se le dice vulgarmente como un falso alacrán si hay mucho en internet de esto de hecho hay medidas de control o si aparece yo me he cansado de verla y en general la veo comiendo consumiendo polen si más que consumiendo plagas si pero es más benéfica que plaga un sinónimo de esto que ya me mandó foto una compañera ayer nuestra Silvina y mucha gente nos ha consultado son los astilus si que son fitófagos pero lo que más consumen es polen y por ende son polinizadores entonces son benéficos para el sistema bueno otra pregunta la hacían desde Córdoba en relación a la chaqueta amarilla la vespula germánica cuáles eran como algún método de control yo no la conozco la verdad que no la conozco a lo mejor la he visto y no sé qué es esa Patricia siempre le mandan consultas de distintos lugares así que es una pena no sé si capaz que entonces la persona no recuerdo no anote el nombre pero quien consultó la chaqueta amarilla le puede escribir a Patri sí después había una pregunta interesante en relación a si hay insectos indicadores de la salud de la huerta además de los polinizadores si hay la presencia de algún insecto nos indica que la huerta está sana a ver muchos ejemplos si yo veo benéficos estoy re tranquila tal cual sí sí paquitas paquitas exacto que sopas hola adiós bueno muchos de los ahora Patri ahora vemos lo de Belén después de esto lo de esa pregunta que podría hacer para tal vez para Patricia bien muchos de los benéficos me indican una huerta está sana pero si yo veo una plaga si yo veo un agujerito por caracol o babosa en en la selga dos cosas me puede indicar desequilibrio entonces tengo que estar atento puede haber falta de agua de nutrientes suelo comprimido bla 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 pero también me puede indicar que el sistema es libre de insumos ¿sí? entonces atento ¿no? que yo vea plagas no significa que todo es malo digamos hay consumidores que cuando le ven un agujerito a la verdura dicen uy que bueno acá no hay agroquímicos a mí me ha pasado con los choclos cuando le veo el agujero del barrenador no te garantiza tampoco eso que no haya agroquímicos puede haber fungicidas lo que no hay es insecticidas etcétera lo importante es estar atento más que nada a los benéficos y al daño de la plaga si no es abundante si es un poquito si está entretenido en esa hojita de acelga ¿sí? recuerden de cuanto más paisaje acá están las fotos más combinación ven de especies tanto de las que consumo como de las florales y aromáticas tengo mucho más se está en las plagas para ellos es un universo muy grande la huerta entonces cuanto más sistema complejo tengo por decirlo de alguna forma mezclado más las los distraigo más los más les cuesta avanzar son como barreras que van encontrando bien perfecto había otra pregunta en relación a si hay alguna plaga que puede tornar no comestible a las plantas ¿me explico? si hay una plaga si hay alguna plaga que puede que su accionar de esa plaga puede tornar no comestible a las plantas y la convierte en tóxica o bueno que no está bueno consumirla no se me viene en este momento yo estaba estaba pensando y digo no porque en realidad en general los insectos y todos los que estuvimos trabajando los que estuvieron trabajando ustedes lo que hacen es comer la planta no genera un daño no ejemplo la mosca la mosca blanca ejemplo que transmite virus y provoca el desorden de maduración yo he comprado cuando no he tenido tomates en invierno y sé que ese tomate es de mosca blanca que vino de la plata sobre todo mosca blanca sinónimo al cinturón de la plata por el tema de los invernáculos entonces puede ser de corrientes también pero no no tiene gusto nada es fea esa parte es incomible la parte verde pero no te pase daño digamos lo mismo con el virus del tomate del mosaico el de la papa como que en general el daño es a la planta exacto lo que la hace no comestible de alguna manera si hay daños como la solarina que es cuando la papa se pone verde pero no tiene que ver con esto sino por una exposición al sol pero la verdad que con plagas no sé Patricia pero no se me viene ningún problema no en realidad por ejemplo sucede mucho con las hojas verdes que se comen frescas por ejemplo las lechugas las repolladas cuales sea si hay alguna presencia de algún pulgón en la colonia que bueno como la saco si están todas adentro bueno si por ahí viene el remojo lavado de la tierra luego se sugiere o se propone un remojo con una porción de vinagre de alcohol y eso genera un efecto que desprende el pulgón que está escondido en la hoja cuando pruébenlo que van a ver que por ahí van a ver que están flotando en el agua algunos pulgones y te aseguras que están bien sacados algún pulgón que haya quedado escondido en las hojas verdes después bueno la desinfección con las botas de levandina por litro pero el efecto del vinagre es para desprender a algún insecto de succionador por ejemplo algún pulgón en las lechugas en las hojas verdes frescas pero no sería un impedimento para comer la lechuga sino que sería necesario lavarla bien bien perfecto sí perfecto gracias Patry hay otra pregunta en relación al control de la mosca blanca esa y también preguntaban por las las plagas que afectan las raíces en los tomates que entiendo que deben ser los nematodes seguro ya estuvieron hablando de ciguán pero para no y acordamos con Patricia a ver en 15 días vamos a dar un taller de biopreparados no es que tampoco va a ser un detalle exhaustivo pero va a haber algunas técnicas en general hay un recetario que se los vamos a compartir mucho por internet y el que no puede asistir en 15 días me escriben y hablamos de biopreparados si tienen alguna porque la verdad que no es el tema del taller porque va a haber otro taller en realidad eso con mosca blanca y la otra nematodes o plagas que afectan las raíces de los tomates que yo entiendo que deben ser nematodes hay que ver si son daños por nematodes hay nematodes hay tomates pero por ahí a simple vista no son sencillos ¿verdad Clara? por ahí uno ve una lesión en raíz y no está asociado a un nematodo claro lo que uno ve del nematodo que no lo ves a simple vista son agallas es como lástima una foto acá pero es la raíz con pelotitas muy pequeñas ¿sí? que eso indica a veces que puede ser nematodo el daño y además la planta se empieza a secar es un provoca un daño muy importante hay técnicas que nombramos muy por arriba en el taller anterior de desinfección de suelo para desobrir o fumigación enterrando crucíferas enterrándolas con humedad bueno beber a un gas parecido al vapán un tóxico que fumiga desinfecta y se eliminan gran parte de nematodos también benéficos pero bueno plaga gran parte por ahí si la lesión de la raíz son orificios de más hay que pensar en alguna estado juvenil de coleóptero de abrótica de pulvilla o de gusano del suelo bien bueno hay varias veces preguntan por las cenizas y resulta un buen fungicida tal vez también se puede contestar rápidamente o dejar para la próxima sí es un mineral o sea es una fuente mineral en realidad si a los masticadores como bicho moro burrito de la vid siempre bicho moro porque es muy voraz lo que hace es lacerarle el sistema digestivo entonces es realmente un controlador lo mismo la harina de trigo o la tierra de diatomeas pero además es un fertilizante o sea es fuente mineral de alguna forma obvio muy sutil pero lo es bien perfecto yo no tengo más no sé si Agus o Silvi tienen alguna más que se me haya pasado yo tengo una para profundizar que ya lo contestaron un poco pero a ver si podemos profundizar un cachito sobre las tilus el cuadro lineatus las tilus en cuatro líneas la sospecha es sí la sospecha es que ¿viste mucho ahora? sí claro que hay mucho y que si come aparato reproductor de las flores y si hay que hacer algo o no es un problema para para el tema de la polinización ¿no? o sea lo has visto en en las huertas de las flores ahora ¿en qué flores? porque yo los he visto pero andan buscando sí, andan buscando alimentos sí en flores en frutales en realidad si hay una abundancia que podemos hablar que hay demasiados podríamos pensar que pueden ser perjudiciales se podría evaluar que es mucho si son uno o dos por planta uno o dos por flor claro yo les decía que como son consumidores son polif les encanta el poler entonces en muchos casos sobre todo cuando es abundante ayudan hasta la polinización en general siempre que hemos tenido que lo hemos visto con Patricia no ha causado un daño significativo en la zona más que nada al contrario pero viste que hemos tenido años con mucho hace un par de años no sé ahora sobre todo cuando está seco el ambiente sí, acá en la zona se puede ver acá en la zona de Torkin se puede ver bastante el astilus sí, esta semana lo vi mucho acá en Bordinaria yo otra otra pregunta que tengo es bueno, hablaba sobre si el orégano es un buen repelente por ejemplo ¿cómo? perdón sí, es lo que ya hablamos el orégano es un buen repelente sobre todo como todas las aromáticas claro como todas las aromáticas como el cilantro como inclusive la zanahoria de hinojo que son hortalizas pero sus flores son atractivos de orius por estudios sí varias investigaciones que hicieron la plata orius son las chinches depredadoras claro y lo mismo que es miniatura no se la ve como un como una chinche grande y y también repele todo lo que tenga aroma repele pero sobre todo porque confunde al insecto que se maneja con olores hormonas aromas sí quiero agregar ahí tal vez ya lo han dicho y yo me percibí mucha conectividad que por ahí la por ahí los los ataques como hablaban de lo de por ejemplo el bicho moro en el verano por ahí han llegado como más episodios de de bicho moro a huertas que por ahí no tenían muchas aromáticas las que tienen cercos vivos de aromáticas son huertas que no conocen hasta que el bicho moro o sea generan un mecanismo de digamos hacen como una barrera de aromas o colores que no detectamos y que nos llegan al objetivo que es la huerta el bicho moro en el caso o sea acá en el sudoeste por lo menos yo lo he visto eso o sea llámense romeros oréganos salvias laurel hola bien perfecto bien bueno otra pregunta si si otra pregunta continúa otra pregunta ¿se escucha? si si ¿se escucha? si Agus se escucha la cochinilla pueden estar en pimientos también las cochinillas yo no he observado porque no es común no es el hábitat común si los pulgones no la cochinilla pero tal vez se hayan visto a lo mejor se la confunden con pulgón como pasa con los repollos es más yo la he visto el laurel en todos los cítricos ¿sí? no quita que esté pero no la he visto yo por lo menos en los años que tengo de horticultura bien no sé Patry se puede confundir digamos que uno ve como algo en detalle que puede ser una cochinilla puede haber en el pimiento pero no por ahí no es la que nosotros hemos visto acá si yo no pero bueno no sé si la respondo podría llegar a ver pero este tipo de insectos que son succionadores o las cochinillas los pulgones y las aranuelas suelen como instalarse y abundar y uno verlas pues porque están en una presencia abundante porque la planta también expresó estreses estreses bióticos y abióticos o un exceso de riego o una falta de riego o las horas de luz que tienen de calor y temperatura o reparo hacen que que sufra necesidad de un riego o esos riegos de encharcados y después se quedan mediodía o sea por ahí tienen que ver con el manejo de dónde están esos pimientos que se instalan en este tipo de cochinillas o la añuela digamos cuando uno tiene una planificación de manejo las charlas anteriores y demás es como que por ahí es menos probable que se instalen como una plaga este tipo de insectos bueno no sé si hay alguna pregunta más no no después hay algunas pero ya para la próxima charla que sobre los aceites de ni y alguna y alguna pregunta sobre si se pueden mezclar con repelentes con hongos estomopatógenos pero bueno eso lo vamos a dejar para la próxima si por favor si alguien no puede asistir escribe a los correos para hablar de estas cuestiones del control más que nada vinculado a los biopreparados o del manejo en general pero ojalá que puedan bueno si no hay más preguntas agradecerles perdonen los problemas que tuvimos de conexión no nos podemos manejar nosotras disculpo no puedo manejar la conectividad no por supuesto y espero que les sea útil y cualquier otra consulta de plaga o lo que fuera no se escribe así que bueno muchas gracias por compartir con nosotros muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros todo este taller bien bueno muchísimas gracias Clara Patri está todo más allá de la conectividad excelente el taller les decimos a los que todavía nos acompañan que son muchos que los esperamos dentro de 15 días para seguir con este ciclo de talleres con los bios preparados que van a estar en manos de Clara nuevamente y no sé quién es tu partener para la próxima Agustín iba a ser si no se me tiró abajo bien si no se me fue se me está cortando internet pero te acompaña te acompaña bien bueno y agradezco a todo el equipo de Pro Huerta de Intabor de Nave que siempre estamos unos delante ponen la cara y el conocimiento y otros detrás hacemos el apoyo logístico muchas gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos a todos Gracias por ver el video